Lindo perdón ¿Perdón? T-t-t-t-t-t-me T-t-t-t-t-me T-t-t-t-t-me No money news Amiguito usted está buena para hacer el amor Mmm, lindo perdón Si tiene su novio yo se lo hago mejor Mmm, lindo perdón Amiguito usted está buena para hacerle la vuelta Mmm, lindo perdón Si no tiene novio es mejor que resuelva Mmm, lindo perdón Tome, deme, 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 tome, 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 tome Tome, chupe, trague, lleve Trípate encima, venga, pa' que pruebe Con un culito así, mmm, que no se atreve ¡Bi-ya! Hasta cuando camine se mueve Amiguito tiene novio y yo tengo un culito también Por es obvio que ese bobito no te le hace bien cogerle odio Pongámosle los cachos también Ella dice que es virgen, yo no le creo Ella dice que es santa y yo no le creo Ella dice que lo hace bien, yo no le creo Debe su cuento linda que se le acabó el recreo Ella dice que es virgen, yo no le creo Ella dice que es santa y yo no le creo Ella dice que lo hace bien, yo no le creo Debe su cuento linda que se le acabó el recreo Amiguito, usted está buena para hacer el amor Lindo, perdón Si tienes un novio yo te lo hago mejor Mmm, lindo perdón Amiguito te está buena para hacerle la vuelta Mmm, lindo perdón Si no tienes novio es mejor que resuelva Mmm, lindo perdón Mamita conmigo no se haga la santa Le gusta suavecito y el perro a ti te encanta Pregunto cuánto mire y tú dices una cuarta Tome yo le doy pa' que cuide pa' que aguante Y lo mueva rico como los tiempos de antes Sé que no te gustan los pelados ni los menores Pero ando listo para hacerte los favores Yo sé que a ti te gusta cuando sientes la presión Si te cojo te daré como saliendo de prisión Nadie te está matando, está gritando de emoción Se lo meto y se lo saco y me dice Perdón No te hagas la loca mami que estás buena Sigue moviendo el culo que no te dé pena Si estás en la disco no importa si eres ajena Y si no has comido esta noche tú me cenas Amiguito te está buena para hacer el amor Lindo perdón Si tienes tu novio yo se lo hago mejor Lindo perdón Amiguito te está buena para hacerle la vuelta Lindo perdón Si no tienes novio es mejor que resuelva Lindo perdón Que le de que la agarre y la choque contra la pared Después para remate hacemos hacer ejes Que me traiga blanca guay y gozamos como es Usted no tiene ni un culo, no tiene un culísimo Pónganse cuatro y se lo hago riquísimo Lo que se pone, queda bonitísimo Usted no es un polvo Es un polvísimo Tome, 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 tome Amiguito, usted está buena para hacer el amor Lindo, perdón Si tienes tu novio, yo te lo hago mejor Lindo, perdón Amiguito, usted está buena para hacerle la vuelta Lindo, perdón Si no tienes novio, es mejor que resuelva Lindo, perdón Te llaman en un piquete, porque está linda, no se compromete Me pide perdón, porque soy yo el que se lo mete agresivo Sin recarga mantengo activo Le gusta que demore y que no se preserva a ti Tome, 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 tome Que me gusta esa ajena, solo quiero que pruebes mi avena Cuál lindo perdón, mami ya deja tu pena Y échate pa' que estás buena, tienes buen culo grande Que a mí ya me paraste la antena Dije santa, y vea lo que se levanta Me tienes asustado, sácatelo de la garganta Tú lo que eres es una suripanta Levántate la manta, que verte desnuda es que a mí me encanta Amiguito, usted está buena para hacer el amor Mmm, lindo perdón Si tienes tu novio, yo te lo hago mejor Mmm, lindo perdón Amiguito, usted está buena para hacerle la vuelta Mmm, lindo perdón Si no tienes novio, es mejor que resuelva Mmm, lindo perdón Mojo lo rico, de tu nalga que yo soy adicto Tú sabes que yo no me complico Y le damos a talar Sipipico, sipipico Sensual, a lo rico, a lo natural A lo brutal, como animal Que me encanta tu forma de bailar Ella dice que es virgen, yo no le creo Ella dice que es santa y yo no le creo Ella dice que lo hace bien, yo no le creo Deje su cuento linda que se le acabó el recreo Oye, el Brian trae papá Está un Matioto, Flow Money Music Oye, de los velados El chamaquito Sánchez Rulán Rivera Jake Sánchez Rata Kim el menor Black Boy, el rompecarima Aleison 26 Mark, el príncipe La hermana del chamaquito Raperito Rivera Andy Flow Fer el empresario Dauza Tu mundo Flow Money Music Jaser No te hagas que vos sabés Angel, el musicópata Yo seré el original Aquiles Music Expresiones la paz Jaser Mi padre Jehová lo bendiga Yo seré el original Mi padre Jehová lo bendiga 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 Mi padre Jehová lo bendiga